Bueno, en este vídeo vamos a continuar con el tema de expresiones faciales. Así me quedó la última expresión que hice. Fíjense, bueno, el nombre es Blueface que le puse y me quedó de esta forma. Lo que vamos a hacer en este vídeo es, vamos a cambiar los ojos, vamos a reemplazar estos ojos por otros que les voy a mostrar a continuación, algo similar a esto. Ojos perdidos, ojos muertos, no sé, ¿cómo se llama? Acá tengo otro ejemplo, este tipo de ojos. Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar los ojos que tiene mi personaje ahora por unos ojos parecidos a estos, que yo para acelerar el proceso ya lo hice en Photoshop. Fíjense, acá tengo el ojo original y acá tengo el ojo ese medio perdido, medio muerto. Y bueno, vamos a ver cómo hacer esto acá en Blender. Cerro esto y vamos a comenzar. Bueno, entonces voy a ocultar lo que es el pelo del modelo. Para hacer esto simplemente es cuestión de duplicar los ojos y hacer un cambio. O sea, los ojos duplicados van a tener la textura esa que les mostré recién, de Photoshop. Y estos ojos se van a ocultar dentro de la cabeza. Esa va a ser la idea del proceso. Así que vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a entrar en Edit Mode. Vamos a duplicar los ojos. Primero elijo este ojo con la tecla L. Seleccionamos los dos ojos y vamos a duplicar. Duplicamos con... Antes de duplicar lo que voy a hacer es generar un grupo para estos ojos. Creo que me va a convenir generar un grupo, así que lo voy a hacer. Vamos a ponerle acá nombre, grupo, ojos. Ahí está. Y voy a asignar estos vértices a este grupo. Lo asignamos. Creo que esto me va a hacer reír en algún momento, así que por eso lo estoy haciendo. Bien, ahora sí, vuelvo a seleccionar los ojos. Vamos a duplicar con Shift y la tecla D. Duplicamos. Ahí está. Ahí tengo los ojos nuevos. Y a este le voy a poner otro grupo. Voy a ponerlo en el grupo Ojos 2. Ojos 2. Ahí está. Y los asignamos a este grupo. Ahora, estos Ojos 2 no tienen que verse por defecto, así que lo que vamos a hacer es los vamos a tirar hacia el interior de la cabeza. Fíjense que acá estoy trabajando en la base. Esto significa que la posición de reposo o la posición natural de estos Ojos 2 va a ser dentro de la cabeza. Así que tiramos los Ojos 2 hacia dentro de la cabeza. Más o menos colocan. O sea que queden ocultos. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver, salgo de acá. Fíjense que los Ojos, los Ojos de la copia están acá adentro. Vamos a asignarles el material primero. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Entro en Edit Mode. Vamos a elegir los Ojos número 2. Sí. Elegimos ese grupo. Presiono Shift H. Ahí está. Y vamos a ver el material de estos Ojos. Veamos. Por ahora es una copia exacta de lo que tenía de los Ojos principales, digamos. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar por la textura que pinté en Photoshop, que era estos Ojos. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer acá, vamos al V Editing. Vamos a elegir la textura de Ojos que estoy utilizando para mi modelo, que es esta de acá. Vamos a elegir estos Ojos y los vamos a desplazar hasta esta posición. Entonces, elegimos los V's y los reemplazamos por esta nueva textura. Veamos más o menos por ahí. Creo que ahí va a estar bien. Veamos cómo quedó acá. Fíjense que los Ojos 2 ahora tienen esta textura que pinté en Photoshop. Y lo único que falta hacer ahora es hacer la expresión o la Shape que haga el cambio de ojos. Acá adentro, a ver, vamos a tratar de entrar acá. Fíjense que tiene la nueva textura, digamos. Y vamos a reemplazar. Ahora sí, vamos a venir acá. Presiono Alt-H para volver a mostrar todo. Vamos a generar una nueva expresión. Salgo primero del Edit Mode y generamos la expresión nueva. Acá vamos a ponerle, no sé, Die, Ojos, Ojos Muertos o algo así. Y vamos a entrar ahora sí en Edit Mode. Vamos a tirar los ojos principales. Serían los Ojos 1. Vamos a elegir acá de los grupos. Elegimos los Ojos número 1. Sería, ups, elegimos únicamente Ojos 1. Creo que estos están asignados también a este grupo. Así que lo que voy a hacer es, vamos a limpiar este grupo. Creo que hay una opción para eliminar todos los objetos. A ver, vamos a ver por acá. Remover, no, Clear Active Group. Dice, remueve los vértices seleccionados del activo grupo o todos los vértices del grupo. Vamos a borrar todo. Vamos a elegir estos vértices de acá. Este ojo y este ojo. Ahora sí los voy a asignar. Bien. Deselecciono, vuelvo a seleccionar. Perfecto. Estos son los Ojos de adelante. Estos serían los Ojos de atrás. Vamos a ver si esto está bien. Con Select, ahí está. Perfecto. Ahora sí, vamos a proceder a hacer esta Shape. Voy a activar acá lo que sería Shape Key Edit Mode para editar esta Shape. Por defecto, fíjense que esto está en 0. Es el orden correcto. Los Ojos 2 están acá adentro y los Ojos 1, serían los Ojos principales, están acá al frente. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner esto en 1 y voy a comenzar a hacer cambios. En la geometría. Elijo los Ojos 1 y los voy a tirar hacia atrás. Pero antes de hacer esto, voy a copiarme el valor según el eje Y en este caso. Que sería este valor de acá. Control-C para copiarlo. Porque lo voy a pegar ahora en los Ojos 2. Y ahora esto de acá lo voy a tirar hacia el interior. Ups, acá hay algo, algo raro. A ver, veamos. Hay un vértice de más acá. Qué raro que me haya seleccionado este vértice. A ver, vamos a revisar. Bueno, vamos a hacer de nuevo esto. Voy a desactivar esta opción. Esta opción para editar el Shape. Porque ahora no voy a editar el Shape, sino que voy a corregir el grupo. Vamos a borrar este grupo de ojos. Vamos a generar un nuevo de vacío. Vamos a poner L. Ahí está. Voy a subir este grupo para arriba. Vamos a elegir los ojos. Ahora sí, a ver si podemos elegirlo de una vez por todas. Elijo esto. Elijo este de acá. Y los vamos a asignar este grupo. Bien. Deselecciono, vuelvo a seleccionar. Perfecto. Ahora sí. Vamos a nuestra Shape. Activo el modo edición. Y ahora sí voy a tirar esto para atrás. Pero esto tiene que estar en un valor 1, porque si no, no podemos moverlo. Ahora sí, fíjense que estoy tirando los ojos principales, que tienen la textura principal, hacia atrás. Y voy a traer al frente los ojos número 2, que sería este grupo. Primero, deselecciono todo. Ahora sí, elijo ojos 2 y selecciono. Y acá simplemente es cuestión de pegar el valor que tenía en I. Control-V. Enter. Ahí está. Y esto ya debería funcionar. Ahora, fíjense, esta Shape lo que hace es invierte los ojos. ¿Ok? Los dos pares de ojos tienen la misma textura, solamente que tienen el V en una posición distinta. Que sería ese cambio de textura que hice en Photoshop. Muy bien. Vamos a ver si esto funciona. Si lo vemos de esta forma. Salgo de acá. Presiono la tecla N. Veamos. Ahí está en pose normal. O sea, esta Shape no está funcionando. Ahora, muevo hacia la derecha. Y ahí está el cambio de ojos. Acá hay algo raro en este ojo. No sé qué será esto. A ver. De este lado está bien. Vamos a revisar en Texture Paint. Veamos la textura de ojos. .psd A ver. Vamos a revisar ahora. Ya que no hay nada raro por acá. Vamos a entrar en Edit Mode. Y vamos a... Perdón. Vamos a ir al V Editing. Ah, acá me quedó una parte de los UVs que creo que debe ser esto. Así que lo que voy a hacer es voy a llevar estos UVs hacia este lado. Vamos a tratar de acumularlo lo mejor posible. Más o menos por ahí puede ser. Veamos. Y de esta forma corregimos ese problema. Bien. Vamos a Layout para ver bien cómo funciona esto. Fíjense. Esta Shape con valor 0 tiene estos ojos. Con valor 1 invierte. ¿Ok? Que sería esa expresión que les mostré al principio. Y esto lo podemos hacer varias veces. Por ejemplo, yo quiero ojos... A ver, vamos a revisar por acá. Si encuentro algo interesante. Yo quiero, por ejemplo... Yo quiero, por ejemplo, ojos de este estilo que les voy a mostrar a continuación. Algo así. Ojos en espiral sería de esta forma. Bueno, entonces, para hacer esto vamos a... Bueno, tendríamos que hacer lo mismo acá. Agregar una Shape nueva. Y hacer el cambio de ojos. Pero vamos a generar la textura primero. Vamos a Photoshop. Y acá, a ver, cómo podemos hacer esto. Vamos a generar una nueva imagen. Elegimos nuevo. 1024 por 1024. Que es una textura cuadrada. Presiono OK. Vamos a seleccionar marco rectangular. Elegimos hasta la mitad. que esto sería 512 píxeles ahí vamos a rellenar de un color cualquiera color azul por ejemplo elegimos edición rellenar presión ok con el color frontal control de y ahora tenemos que aplicar un filtro vamos a ir a filtro, elegimos distorsionar y acá elegimos molinete bien le damos podemos cambiar el sentido de este espiral un sentido del otro vamos a dejarlo por ejemplo de esta forma y presionamos ok ahí tengo lo que sería ojos en espiral o algo así estoy buscando otra imagen por ejemplo de cómo puede servir ahora les voy a mostrar por ejemplo algo así ojos de esta forma en espiral pero vamos a aplicarle una vez más el molinete vamos a ir a filtro elegimos distorsionar dijimos molinete vamos a subir este valor y bueno y ahora lo que tengo que hacer es llevarme esta capa a esta parte del ojo que la vamos a utilizar como como utilice esta zona agarro esto lo estiró para este lado esto lo puedo cerrar control-t vamos a achicar esta imagen y la vamos a acomodar lo mejor posible a ver esto tiene que poner acá arriba voy a bajar un poquito la opacidad para ver lo que está abajo control-t dijimos control-t ahí está y lo vamos a tratar de acomodar más o menos en la posición que debería estar bien creo que ahí puede funcionar creo que sí bueno vamos a dejarlo más o menos por ahí presionó ok y ahora vamos a eliminar todo lo que esté por fuera para hacer esto vamos a elegir marco rectangular o marco elíptico vamos a elegir el marco elíptico y elegimos todo lo que sería el ojo yo calculo que debe haber una forma más correcta de hacer esto pero bueno estoy haciendo así ahora elijo toda esta zona elijo control shift y para invertir la selección y ahora voy a borrar todo lo que está alrededor borramos todo esto subo la opacidad al máximo de la capa y ahora voy a pintar lo que me quedó por ahí invertir la selección elegimos el pincel y vamos a pintar esto de color azul vamos a hacer que el pincel tenga bordes duros ahí está y pintamos todo esto de color azul y acá abajo también no voy a dejarlo así porque estoy viendo referencias que tienen eso que empiezan de esta forma más o menos bueno vamos a dejarlo así por ahora después en todo caso lo voy a retocar a esto acá voy a bajar un poquito el tamaño de pincel y voy a pintar esta parte ahí ahí tengo los ojos en espiral así que guardo esto archivo guardar y ahora vamos a generar una tercera expresión o sería una segunda expresión para ojos para cambio de ojos que va a ser más o menos lo mismo salgo de acá a ver veamos esta de acá si funciona si, ahí bien entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes vamos a duplicar ojos entro en edit move acá vamos a la base que sería el estado digamos el estado normal del personaje el estado por defecto todo lo que son expresiones fíjense que van a estar referidas siempre o relativas a esta base con lo cual yo tengo que siempre que vaya a agregar algo tengo que trabajar en la base para que después las expresiones noten los cambios con respecto a este estado bueno entonces elijo la base y acá vamos a duplicar los ojos de nuevo acá podemos elegir este grupo de ojos elegimos el grupo duplicamos con shift y la tecla d una vez más ahí tengo una copia y ahora vamos a generar un nuevo grupo si, vamos a generar un nuevo grupo que se llame ojos 3 ok estos vértices creo que ya están en este grupo por las dudas los voy a asignar a ver lo seleccionamos volvemos a seleccionar ahí está a ver si hay nada más perfecto están esos ojos vamos a generar la lo que sería la expresión en este caso vamos a generar una nueva expresión vamos a ponerle por ejemplo twirl que sería como un molinete ahí ves ojos en forma de molinete o algo así y ahora vamos a comenzar a modificar esta esta shape vamos a activar edit mode para la shape con esta duplicado de ojos lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes lo voy a tirar hacia el interior de la cabeza pero siempre y cuando esto esté en uno ahí está lo tiro hacia el interior que no me superponga con el otro porque si no puedo tener se puede superponer porque está ahí adentro tapado pero yo lo voy a dejar un poquito adelante ahí está ahí está este va a ser el estado ups a ver creo que hice macanas no está bien este es el estado fíjense a ver no hice macanas lo que tendría que hacer es claro en la base tiene que ser esto en la base en la base el estado por defecto de esta copia de ojos tiene que estar acá atrás ahora sí voy a la shape y lo que tengo que hacer ahora es voy a editar esto ven acá ya me hice lío porque yo tendría que haber trabajado en la base este va a ser el estado por defecto de esta copia bueno ahora voy a tener que corregir acá voy a subir y vamos a poner cuando éste esté en uno cuando éste esté en uno los ojos principales o los ojos ojos uno sería vamos a elegir ojos uno y los voy a tirar ojos uno dijimos esto de acá no debería estar en este grupo así que voy a quitar esto del grupo voy a quedarme únicamente con esto o en todo caso después lo voy a corregir a ese grupo voy a tirar esto para atrás tengo que acordarme el valor primero creo que ya lo tengo en la memoria pero igual copiamos control c lo tiro para atrás y tengo que traer esto para adelante elijo ojos 3 deseleccionamos todo primero elijo ojos 3 selecciono y control b presiono enter ahí está creo que está todo bien lo único que me faltaría sería hacer el cambio en la textura a ver vamos a vamos a ocultar todo el resto con alt perdón shift h voy a quedarme con estos ojos voy al v editing y lo que voy a hacer es cambiar la posición de los v's ah pero acá creo que no guardé la textura esta vamos a guardarlo guardar vamos a guardar si ya lo guardé a esto tengo que actualizar esta textura de ojos vamos a ir a image elegimos reload ahí está y agarro este v a ver si perfecto agarre todo el v y lo voy a tirar hacia este lado veamos si esto cubre bien todo el v veamos a este lado los ojos creo que está bien algo así muy bien ya tengo ya tengo lo que es la textura así que voy al layout vamos a activar este modo y veamos si ojos 3 funciona vamos a hacer el cambio de ojos voy a activar el pelo y veamos si lo pongo en 1 me queda de esta forma si lo pongo en 0 vuelve a los ojos normales ok bien de esa forma vamos a hacer cambio de ojos también lo que podemos hacer es otra cosa más se me acaba de ocurrir pero no quiero que el tutorial sea super largo así que creo que lo voy a terminar acá bien veamos si podemos combinar este con alguno de los links 2 espero que todo esto le sirva a alguien y nos estamos viendo en el próximo tutorial eso sería todo y chau